...al barrio de Mataderos, donde están no solamente los remates de Hacienda muy tradicionales... ...sino también carnicerías que tienen precios un poco más populares que el resto de la ciudad de Buenos Aires. La primera aclaración es que lo que cayó y que está realmente en niveles bajísimos... ...en los más bajos en los últimos 50 años, es el consumo de carne vacuna. Como contrapartida, la carne aviar y la carne porcina subieron un poco... ...no llegan a compensar, de todos modos, el consumo global de proteína de carne por promedio por argentino... ...está un poco más bajo que el promedio habitual, pero hay una sustitución. Creció bastante el consumo de pollo, a pesar de que el pollo también aumentó fuertemente en el último año... ...pero sigue siendo más económico y relativamente igual de rendidor que la carne vacuna. Pero puntualmente, la última cifra dada a conocer por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna... ...cada argentino consume en promedio por año 49,6 kilos de carne, es decir, menos de 50 kilos de carne. Es una barrera que hacía mucho tiempo no se rompía esa barrera de los 50 kilos de carne. Y además, otra aclaración, Lorena, estamos hablando de un promedio. Hay gente que come mucho menos que esos 49,6 kilos de carne por año... ...porque hay otra gente que come lógicamente un poquito más. José, tenemos... La explicación la dabas vos. Sí. No, que tenemos la placa que la quiero repasar con vos, con el punteo. Vos me estás dando todos los detalles. Vamos a repasarlos juntos, José. José, aquí están, ¿eh? Fíjate. Ahí tenemos... Mirá, José, tenemos el consumo de carne per cápita. ¿Por qué el nivel más bajo en los últimos 50 años? Acá vos nos dabas los primeros indicios. 78,2 kilos por persona en 1990. Eso bajó al 2001 con 58 kilos por persona. Y ahora bajó casi 10 kilos más el consumo. 49,6 en el primer trimestre del 2019. José. Sí, estamos hablando, recordá que cuando haces esa cifra es carne vacuna, que es la tradicional, la carne de vaca que comen los argentinos. Aquí estamos con un especialista. ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atender. ¿No me recordás tu nombre? Osvaldo, el colo me dice. Osvaldo, el colo. ¿Cómo estamos hablando con la venta de carne vacuna? ¿Ustedes acá en Matadero notaron que bajó? ¿Cómo está la venta? O sea, bajó el consumo. Los precios, viste, a medida que van subiendo todas las cosas, van subiendo también los precios. Tratamos de que los precios hasta los últimos se puedan mantener. Poco una cosa a consecuencia de la otra. Aumentó la carne, bajó la venta. Al ver un aumento de carne, precios, o sea, los consumos, bajan. Totalmente la inversa. Entonces, lo que pasa, lo que están haciendo la gran mayoría es que van tratando de llevar menos cantidad de carne. Lo que prácticamente llevan cuatro o cinco kilos de milanesas, llevan dos kilos de milanesas, van estirando y así en distintos cortes. ¿Han llegado a pedir, por ejemplo, milanesas menos de un kilo, tres, cuatro milanesas? Sí, sí, vienen, inclusive vienen personas que llevan exclusivamente para el día, que llevan dos, tres milanesas, cuatro milanesas. Y, o sea, o por ahí llevan una patita de pollo, o tratan de buscar los cortes más económicos. Por ejemplo, acá tenemos paleta, rosbit, palomita, tortuguita. Llevan los cortes más económicos, medio kilo, tres cuartos, un kilo. Ustedes venden también cerdo y venden pollo. ¿Eso subió la venta o también esta caída? No, al subir también el costo de pollo, también los pollos también bajan la cantidad. Lo que están haciendo ahora, llevando, por ejemplo, tres kilos de patamulo que tenés oferta, por ejemplo, a 2.10. Entonces van buscando la oferta, la cantidad, o sea, para que en la bolsa lleguen cantidad de pesos, o sea, tres kilos de pollo. Y entonces lo que se está haciendo, haciendo una oferta de distintas cantidades de pollo, el Suprema, pollo, por ahí sacan la semana, sacan pollo entero, para tratar que se pueda vender también el pollo. ¿Cuánto haces acá en la carnicería? Y acá estoy hace 10 años, 10 años. ¿510 años? ¿Cómo podés evaluar el volumen de venta que hay ahora? No, ha bajado más o menos, más de un 50% ha bajado la venta. Realmente al subir los costos mismo, la gente, la gran mayoría de los clientes, lo que están haciendo, compran menos cantidad de carne.